y para todos aquellos usuarios que por su situación económica no pudieron aprovechar este descuento pues no existe ningún problema, la Jumapa sigue a través de todas sus sucursales trabajando, haciendo la lectura de la micromedición y entregándoles puntualmente los recibos para que hagan oportunamente su pago y seguir contando con el servicio del agua es decir, no hay ninguna sanción de por medio, una situación de ese estilo simplemente es seguirlos invitando a que acudan puntualmente, oportunamente a nuestras oficinas a nuestras sucursales y no se vean suspendidos en el servicio